¡Yeeey! ¡Yeeey! ¡yay! ¡aquí! ¡yay! 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 ¡No estamos en un vídeo del Timba! ¿Qué haceis? ¡Perdón! ¡Joder! No nos mola más ¡Es mi saludo! ¡No, no tienes que presentar tú! ¡Pesao! ¡Pues presenta tú, Mike! ¡Vamos a la otra dimensión! ¡A ver si en la de antes puedes presentar tú, Timba! ¡No, no, no, no! ¡No sé por qué me esperaba que el pollo nos echara del portal de un golpe! ¡Pues no nos he echado! ¡Bueno, aquí presentas tú! ¡Vale! Venga, vale, ya volvemos, pollo Me ha callado Que pesado Pollo, pollo Ah, mira, sigue aquí Aquí, aquí, aquí está Timba Aquí, Timba, no, detrás de ti Aquí estoy, Timba ¿Dónde está, pollo? Dentra, en el otro lado, ahí Timba, Timba ¿Qué pasa? Bueno, chicos, hoy os hemos traído aquí, ¿vale? Porque quiero que me ayudéis en una misión que me han otorgado, ¿vale? Porque me han dicho que en estos cofres hay unos malvados, malvadísimos que hay que vencer Pues si la han otorgado, yo me quedo a tu lado ¿Y quién te ha dicho eso? Eh, un amigo mío ¿Quién es tu amigo? Se llama Peter ¿Peter McMurphy? No me suena a ningún Peter Es que es amigo mío, no tuyo Ay, pero qué idi... En un momento ¿Qué? Pero seguro que Peter ha metido cosas malas en los cofres A lo mejor está escondiendo diamantito y chocolate O, o, una cama con almohadones muñiditos ¿Qué va a haber camas? Nadie guarda camas en los cofres Vamos al primero, venga, venga, venga Diamantito, vale, pero chocolate se pudre Sí, 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 sí Te está engañando tu amigo ese Para que, para que no nos des A ver, ¿qué es lo que hay aquí primero? Bueno, pues, para empezar hay lava Para empezar hay lava No creo que haya diamantito El diamantito se hace en la lava ¿Así? Ah, pues yo me lajo A ver, hay que picarlo Mike, Mike, Mike ¿Qué? Mike, Mike, Mike Vení, vení, vení ¿Qué? Mira, mira lo que hay allí Mira No, no, ¿es quién es? No, no Es, es, es Luigi Hola ¿Quién es? Está lleno de sangre Hola Hola, compas Veo que habéis entrado para batirme en duelo Pero, pero ahora no podéis salir Pues no tenéis escaleras para subir Ya, 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 ya Ya lo podéis salir Si me vencéis Pero, Fernan Ah, ¿qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? No, no No, no No, no No, no Me quemo Ayuda No, no, no te vuelvas Me quemo Dale Cuidado, pero ayúdame Ayudadme, ayúdame A pegarle Ayúdame No, os ayudo, os doy apoyo Pero No, pero ayúdame Vayao Sí Ay, que ayuda, no Os doy apoyo Ay, me quedo en tu primo la coja Yo te doy apoyo, Fernan Flo Pero toma, pollo Dale, dale No, Mike Pero mátale, tú también, perro Joder, yo soy violento Me han puesto la vacuna contra la rabia Pero un poquito Pero dale Vamos a tirar la lava Tira la lava Tira la lava Tira la lava Tira la lava Solo te quiere otro niño Por normal A la lava No pa' allá Que eso es agua A la lava Ah, al agua no No, a la lava Pensaba que decías que lo lavemos Lávalo, lávalo Salida ya, anda, sale de ahí Ya está Dale Ya lo tenemos contra la Contra el Combre Ya tenemos contra las cuerdas Dime dónde tienes el diamantito, perro Estoy pesado Tres semanas después Muchos meses después El antiguo narrador se cansó de esperar Y tuvieron que contratar a uno No se mueren Ay, vale Oh, hola Oh, son tapadas Un look ¿Y el diamantito? ¿Qué diamantito? ¿Quién te ha dicho que tenía diamantito? ¿Por qué este es de hierro? En el cofre tenía que haber diamantito ¿Qué cofre? No hay ningún cofre ¿Esto es un cofre? Ya, pero no hay ningún cofre dentro del cofre Oh, ahora aparecen las escaleras ya, chicos No Hola Hola Ya podemos salir Ya podemos salir Era como una semilla del árbol de las escaleras Sí, el que te lleva a la luna Mira, se ha hecho de noche La jodida mágica La jodida mágica, no es verdad ¿La jodida mágica? La jodida No te pasa ni lo malo Uy Te pasas, Rius Te pasas Hay que estar bien Es que eres muy perro Oye, que si el diamantito no estaba aquí Tendrá que estar aquí Puede ser Puede ser Puede ser A lo mejor Sí, puede ser A lo mejor Vamos a entrar, venga Aquí hay una cama seguro No hay camas, Timba No hay malo Que sí, va a haber un colchón Si yo fuera Peter Me guardaría a mí mismo en este cofre Mike, Mike Sí, lo sabía Diamantito A por ello A por ello, Pico Rius Trae tu precioso piquito de oro Pica, 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 pica Rius Me gustan los huesos Son esqueletos Mike, son esqueletos ¿Y qué? ¿Cómo que? Mira, hay otro ahí arriba ¡Ah, esqueletos significa peligro! Que son muertos, claro Esta gente muerta No quiero acabar como ese Pues no podemos salir sin vencer al malo de aquí dentro ¿Cómo que es malo? ¿Cómo que es malo? ¡Pieter! ¡Me cago en toda tu policía! ¡Trae las escaleras! ¡Pieter! ¡Las escaleras! Vamos Creo que es un laberinto de diamantito ¡Ah! ¡Mira, pico más huesos! ¡Cómetelos! ¡Cómetelos, Mike! Bueno, yo al menos no me voy a morir de hambre en el laberinto ¡Ay! Bueno, pues mira, eso que tienes Tú rechupotealos Rechupotealos ¡Ay, mira, mira! Por aquí, por aquí No, por aquí no es Por aquí no es, chicos Por ahí no es Por aquí entonces sigamos el rastro de esqueletos ¡Claro! ¡Momito, para! ¡Es muy seguro! Claro, hay gente muerta Pues es lo primero que hay que hacer Entrar en una pobla y hay gente muerta ¡Claro! Hay lo primero que hay que hacer Entrar ¡Mira, aquí hay más muertos! ¡Hay más muertos aquí! ¡Ah! En ese momento Rios sintió el verdadero terror ¡Ah! ¡Cuidado! ¡No! ¡En Minecraft! ¡Mirad a quién le haces el caucho de los muertos! ¡En MkK.S! ¡En MkK.S! ¡Ay, no le hagáis daño, pobrecito! ¡No, que no! ¡No, que no mata! ¡Es que es tu malo! ¡Oye, no toques a mi pico de oro! ¡Dale, dale, Mike, ayúdame! ¡Que luego la gente dice que... ¡Pero no me deis a mí! ¡No os confundáis! ¡Es que soy un pequeño! ¡Rios! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡No! ¡No, Mike! ¡Ya me ha matao! ¡No, que se lo era! ¡Que se lo era! ¡Que es el otro estirante! ¡Que lo otro! ¡Que te ayudo! ¡Que te ayudo! ¡Que te ayudo! ¡Que te ayudo! ¡Me cago en ti! ¡No, que no! ¡Eso tiene razón! ¡Este llamante es nuestro! ¡No, Mike! ¡Vamos, que no! ¡Que no, Mike! ¡Que no, Mike! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Corre, corre! ¡Depo el pollo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Uh! ¡Diamantito! ¿Qué? ¡Diamantito! ¡Oh! ¡Siii! ¡Oye, eso sobraba! ¡Dieeees! Es que te has liado con el. Es malo. Hasta el diamante... Te compra... Te compra... ¡Te compras mi lealtad! ¡Dale! ¡Venga, Mike! Te doy el diamantito. Toma, diamantito para ti. ¡Uh! ¡Hola! ¡Que diamantito lo da! ¡Un poquito también para Timba! ¡Muchas gracias! ¡Que bueno! ¡Que mea que es mío! no es mío, pero que asqueroso oye oye que está en mi atas por las escaleras habrá reaparecido venga 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 vamos vamos están las escaleras están por favor en Mikex se lo has matado no lo hemos matado si nos quería matar solo nos quería matar a todos solamente ha matado a mucha gente pues yo casi me mato que haces mira ese que está ahí arriba he hecho así mira que crack oye Timba sabes una cosa no en la firma de libros del otro día te pillaron diciendo que el ritmo era un poquitín real no pongo el clip aquí mirar admítelo 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 eso es mentira eso es verdad lo dijiste tú ahí está discusiones de pareja no que estoy delante me pago para decirlo te lo prometo que yo no he pagado a nadie te lo juro Mike ayúdame 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 a a a a a a a a am mucho pobre mira tengo huesos también porque es el punto déjame déjame y hombre no lo hagan a por éxito eso dile dile tú creo que me he portado muy bien no me da miedo mira te va a contar un chiste no quiere que te encuentres chistes no quiere que te encuentres chistes no os da miedo el trolino.exe ah que es el exe claro matalo que es el malvado ah pues si es que es igual de mas gente que el que dices se parece mucho a la personalidad si se parece mucho a la personalidad tambien me grita esta vinagrao toma 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 dale vamos a matarnos chicos para que vuelvas vas a flipar esto por llenarte de sangre de otros gentes de otros gentes eso que es eso es verdad no te gusta el café si ahi estamos bien me cago en mi prima naco se ha pasado mike 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 ha suado un trolino enorme y no y ha desaparecido el trolino pero donde esta mike 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 noo petrito no esta no esta no esta no esta la maicon